Y ahora a rumbear todos al estilo de Audio Retro Display. Y ahora a rumbear todos al estilo de la vida. Y ahora a rumbear todos al estilo de la vida. Y ahora a rumbear todos al estilo de la vida. Y ahora a rumbear todos al estilo de la vida. Audio Retro Display. Y ahora a rumbear todos al estilo de la vida. Y ahora a rumbear todos al estilo de la vida. Y ahora a rumbear todos al estilo de la vida. Y ahora a rumbear todos al estilo de la vida.